en la línea, creo es importante platicar con él. Fernando, buenos días. Sí, muy buenos días, a tus órdenes. Oye, muy grave esto que ha sucedido, tanto en Villa Vicente Guerrero Centla como en Tamulté de las Sabanas, dos ejecuciones, y la policía no pudo hacer, no pudo, pues, librar de esta ejecución. Bueno. ¿Me estás escuchando? Bueno. Sí, 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 adelante, sí, sí. Sí, decía que muy grave, y la policía no pudo librar de estas ejecuciones a los presuntos delincuentes. ¿Qué es lo que van a hacer, Fernando? Se me reporta en el caso de uno de los dos eventos que me comentas, tenemos imágenes, hoy van a trabajar sobre imágenes, y es en el caso de Tamulté, para ver este, desde brindar las responsabilidades. Nosotros lo hemos dicho en todo momento, y ese es un fenómeno que, que bueno, que hay que cuidarlo muchísimo, el linchamiento, evitar hacer justicia por su propia mano, porque, vaya, esto me puede llevar a, sin lugar, a la ley de la selva, donde algún día estarán expuestos hasta los miembros de familias de una comunidad por conflictos que podrían sustituirse. No, y pueden, y pueden atrapar de repente a un, a un inocente que lo confunden nada más, y vámonos. Por supuesto, por supuesto, como aquella ocasión recordarás cuando unos muchachos allá por esa zona, precisamente de la Villa Vicente Guerrero, estaban, estaban haciendo unas encuestas, y milagrosamente logramos rescatarlos entre todas las corporaciones, la Marina, Policía Estatal, Municipal y Fiscalía. Pero. Esto hace ya, datas unos tres años, y recordarás. Sí, así es. Así es. Pero, Fernando, fíjate que la gente dice y reclama, es que si no nos dan seguridad, nosotros vamos a poner escarmientos, la gente está enojada, está muy molesta, y está harta de que les roben, o les asalten, o que les, de las pillerías, pues. Sí, sí. Desafortunadamente, no es un tema nada más de policía, lo hemos dicho. Si, si va de la mano el delito patrimonial con el problema de la economía, del desempleo, van de la mano. O sea, si nosotros tenemos zonas marginadas, y Tabasco tiene una economía colapsada, golpeada, pues, jamás hará, será suficiente el número de los policías municipales y estatales para la prevención del delito. Pero esto no puede ser por ningún, de ninguna manera, el pretexto para hacerse justicia por sus propias manos. O sea, nuestra gente que es buena, es trabajadora, no tiene por qué mancharse las manos de sangre. Que nos deje eso a nosotros, y si traemos nosotros deficiencia en el cumplimiento, ya será rendición de cuentas nuestra ante ellos. Pero, pero hay que evitar ese tipo de restrituras. Esto no beneficia en nada a una comunidad. Lo único que va a hacer es que los va a nutrir a ellos de odio, de venganza, y al rato puede ocurrir lo que estabas diciendo. Un inocente puede ser víctima de ellos mismos. Ahora me decías, van a deslindar, van a deslindar las responsabilidades a través de un video, pero cuando es la comunidad la que de alguna manera, aunque no, aunque no todos lo golpearon, aunque no todos lo patearon, pero todos estaban en este válgase la expresión. Pero siempre hay un grupito que incita, siempre hay un grupito que incita, sí, dos, tres personas, no, no salen todos de sus casas despavoridos a, a quitar la vida a alguien. Siempre hay un incitador, dos o tres. Sobre eso vamos a trabajar. Y esos serán los responsables. Así es, los responsables es el inserimiento, y en particular de la privación de la vida. Fernando, por otro lado, me, ayer estuvo circulando, me hablaron incluso algunas personas sobre algo que no podió confirmar en el sentido de que aún es rector de una universidad tabasqueña, lo intentaron asaltar, no tenía recursos, no tenía dinero, y entonces los asaltantes le amputaron la mano. ¿Eso, esto lo puedes confirmar? Hasta muy tarde, me he pasado en el teléfono, intenté comunicarme noticias de suerte, amigos muy cercanos de, de mi ingeniero, me refirieron que estaba en el quirófano, que se hizo amputada su mano. No conozco los detalles, no conozco los detalles, mientras consuelo y este, haré todo, haré todo lo posible para contactar con la familia. En este le hemos ubicado donde está donde fue intervenido y todo. Pero entonces, sí, sí sucedió este hecho. Al menos lo que me dicen amigos de que estaba en el quirófano, yo no he podido confirmar la, esa información. ¿Tienes alguna versión? La misma que tú me comentas, de que fue producto de un asalto. Es la misma misma, pero esa información muy, muy vaga la que tengo. Lo que sé es en donde fue intervenido y estuve marcando en varias ocasiones y fue una intervención que llevó varias horas. ¿Pudieron volver a poner la mano en su lugar? No lo sé, eso yo, en el transcurso de la mañana, espero hacer contacto con la familia, ya era muy tarde. Por eso ya no le insistí a Marqués, ya como a eso de las 11 de la noche. Fernando, y en el caso de Villavicente Guerrero Centla, donde también se dio un linchamiento, ¿cuál va a ser la forma de actuar? Bueno, hasta hace un momento estaba yo leyendo los partes de la dirección de la policía en investigación. Todavía me siguen fluyendo, soy de Villavicente Guerrero, me refieren que es en el caso de Avigiato, en donde fueron tres masculinos y una femenina, y estaba hace alguna hora y va la policía en investigación rumbo a Seattle. Bueno, el reporte que me dieron que estaban haciendo contacto con ellos. Todavía no tengo los detalles. Bien. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, es un tema distinto de esto. Una vez más el tema mediático, que no es nada para nosotros institucionalmente, no nos agrada estar saliendo a los medios, pero desafortunadamente es el caso de el proceso de seis dineras, en donde los abogados, bueno, un abogado en particular, le apasiona a los medios, y la mayoría de las veces, pues, distorsiona, confunde, y genera una serie de dudas. Creo que comentó por allí de que el gobierno del Estado había pagado siete millones de dólares. Así es. Así es. Imagínate. No existe ese dinero para poder cubrirlo. ¿Cuál es la realidad? Es más vacilada eso. El gobierno sí firmó un contrato de prestación de servicios con el abogado Tony Busby para reclamar, para participar en el reclamo de los bienes confiscados. Recordemos, ustedes han dado cuenta, como muchos medios, de que allá en la puerta federal de Corpus Crisis, ahí vienen confiscados, el producto de un juicio que se le llevó por fraude del sistema financiero a la esposa Raíz Pineda. Y la única manera que tiene el gobierno del Estado de poder participar es que tiene que ser a través de un despacho que esté registrado en aquella jurisdicción. Este despacho no cobró absolutamente ni un solo centavo americano por lo que requiere, por lo que hace anticipo o revisión expediente. Tampoco cobra absolutamente ni un centavo por lo que hace a los viáticos, a estas cosas que dicen ellos. Vamos por parte. El despacho cobra un porcentaje sobre el monto de lo que recupere, sin negar a como lo hace en el Estado de Veracruz. Y el despacho, por lo que hace a los gastos, que signifiquen propios del despacho, de su traslado y de investigaciones, todo ello, está muy reglamentado el juez allá de Estados Unidos. Habrá de revisar en su oportunidad las facturas que eso signifique y él decidirá cuánto es el monto que se le tiene que pagar al despacho. No es como aquí, que puedan meter los casos que ellos consideren. Entonces, se niega rotundamente el pago de lo que dice la persona. No quiero juzgar más. A esta persona le fascina el tema mediático, pero una vez más lleva sus expresiones a la confusión y a la mentira. Entonces, sí está contratado el despacho. Ya fue presentado el documento que corresponde, que fue la semana antepasada, para efecto de que Tabasco es parte de la... Entonces, a ver, Fernando, sí fue contratado el despacho, pero el monto de lo que se le va a pagar todavía se va a determinar. Bueno, creo que él dijo siete millones de dólares, algo así, ¿no? Sí, así es. Bueno, a eso me refiero, sí, es falso, absolutamente falso. Por eso, pero ¿y la cantidad? No hay tal pago. ¿La cantidad? La cantidad, yo ignoraba en Estados Unidos como participaban en estos despachos cuando se trata de reclamos de bienes confiscados, y ellos cobran un porcentaje sobre el monto recuperado, y así de simple, si no recuperas, no pagas. Por eso, todavía se va a determinar la cantidad y va a depender de lo recuperado. Exactamente, y el mismo contrato reza textualmente en un párrafo de tres líneas, en el porra párrafo, si no hay monto recuperado, no hay absolutamente nada que pagar. Bien, pues Fernando, agradezco esta plática y te envío saludos. Gracias, chico, muy buen día, hasta luego. Hasta luego. Fiscal Fernando Valenzuela, pernas, es muy grave lo que sucede con la gente aquí en Tabasco, que, si lo sabemos, está molesta, está enojada, está harta, pero por otro lado, qué peligroso. El abril vaya a la palapa de pueblo que le ofrece riquísimo.